No se dio cuenta, no soy el impresentable, no adelgacé, no me saqué la barba, no me dejé crecer el pelo, pero bueno, usted sabe, yo siempre estoy, todavía no me he ido de lo que es Canal 11, señores, y sobre todo Canal 13, que estamos a través de toda la provincia. Esto es esta tarde, esta es la presentación, nos vamos al corte y enseguida volvemos. ¡Gracias!